¡Feliz Navidad a todos! La semana ha sido horrible, porque al final intentas trabajar los principios de la semana y darle un par de días a los chavales para que puedan ir a casa y estar con la familia, pero al final tienes que jugar el domingo otra vez y ha sido bastante rara. No sé si la solución sería que no hubiese jornada navideña o que todo fuera tan profesional que no hubiera vacaciones. Pero bueno, una de las dos cosas habrá que tomar algún día alguna determinación respecto a eso. Y bueno, hemos estado posiblemente en el entrenamiento importante de la semana, va a ser esta tarde, para preparar el partido de Tarragona, que es un equipo que es muy activo atrás, muy dinámico adelante en ataque, mucho juego llegando, mucho juego por conceptos. Y eso te hace que el scouting no sea tan minucioso, sino que no sea un equipo en el que te puedas centrar muy mucho en sus acciones ofensivas para preparar tu defensa, porque juegas un poco a un baloncesto, ya te digo, por conceptos alegres, y hay que estar muy metido en defensa para poder solucionar esos posibles problemas que te puedan dar. Y la semana por ahora ha sido poca cosa más, pero todo el mundo echando cuentas al tema de la copa y nada más. Fernando se confirma como baja. Fernando no va a estar. ¿Y para Guadalajara qué es, pero tienes? No lo sé, no lo sé. Vamos a ver cómo evoluciona. Si la lesión va menos, si él puede aguantar el dolor, ya sabemos que eso es muy particular. Vamos a ver, yo seguro que no va a estar mañana, perdón, pasado. Y para Guadalajara tengo mis dudas. Vamos a ver. Los recambios del otro día, entre bien y mal, Brandon muy bien y Rowe muy mal. Pues Rowe volvió a cometer los errores propios de su edad. Pues cometió faltas innecesarias que le hacen estar fuera del partido. Y Brandon sí estuvo bastante más comedido en ese sentido. Le permitió tener más continuidad en los juegos. Bueno, yo... Llevamos el partido donde queríamos. Queríamos llegar al final del partido con una ventaja lo suficientemente amplia para no tener problemas. Y lo conseguimos. Creo que estuvimos 17, 18 arriba a falta de cinco minutos. Y en los últimos cinco minutos apagamos el interruptor y se nos fueron las ideas. Y nos complicó un partido tonto y estúpido que a lo mejor le echamos de menos el propio Vázquez Averas. Por eso salí cabreado del partido. No por el partido entero, porque yo creo que hicimos el trabajo que teníamos que hacer hasta falta de cinco minutos que dejamos de hacerlo. Esto de la Averas que mencionas, ¿tú crees que se va a decidir al final el...? Creo que no, hombre. Tiene me... Puede, puede... Yo creo que todos los dos equipos vamos a llegar a la última jornada en lo ganado. Sí, todo. Es decir, que creo yo, con todos mis respetos a Tarragona, porque seguro y a Cambado. Porque, ojo, que nosotros podemos perder con Tarragona y Guadalajara plantarse en Galicia y perder. Pero ojalá podamos llegar a la última, al partido de Guadalajara con opciones de ir a la... A la Copa, me imagino que sea el pensamiento de todos los equipos implicados. O sea... Todo pasa por ganar Tarragona. Es que no quiero dejar... No quiero olvidarme de Tarragona, porque en este tipo de situaciones, olvidarte del siguiente equipo es un grave error. Y vamos a jugar primero este y luego intentar preparar lo mejor posible el partido de Guadalajara. Y si es posible ganar mañana bien, ¿no? Pero bueno, tú ganar. Yo quiero ganar, quiero ganar. Y es que hablar de puntos... Joder, es que el de Mallorca lo teníamos ahí con 18 faltas de 5 minutos y no lo rematamos. Vamos a ganar primero. A Tarragona si se puede. Por lo que has comentado de que no se ha entrenado mucho esta semana por las circunstancias, ¿influye menos por el hecho que también has comentado de Tarragona que no es un equipo...? No, no, no. Independientemente de quién hubiera sido. Creo que la semana la hubiéramos planteado así. La semana ha sido mal por el concepto de la Liga, que creo que ya está mal. Porque al final yo decidí, yo personalmente decidí que quería darle la oportunidad a algunos jugadores que fueran a sus casas. Y no significa que hayamos preparado mal el partido, sino que evidentemente debajo tienes un parón a mitad de la semana, pues tienes una cierta desconexión y más en estas fechas. Y eso es lo que vamos a tratar entre hoy y mañana de cambiar, que volvamos a meternos en la dinámica de semana de partido. No tanto porque no hayamos entrenado, porque al final han sido un par de sesiones o tres que hemos perdido, pero sí que en estas fechas es que es inevitablemente que a la gente desconecte y se le vaya un poco la cabeza a la familia, al viaje. A la hora le preguntaré, Pacheco, ¿qué hay que hacer para ganar a Zalbato? Yo creo que hay que ser muy serio. Eso es lo primero. Porque ellos tienen jugadores de calidad e incluso algún jugador de los que tiene estuve interesado esta temporada en poder haberle traído. O sea que hay que ser muy serio, hay que trabajar muy duro atrás. Nosotros siempre que hemos estado atrás duros y agresivos hemos sacado los partidos con más facilidad. No tenemos que depender tanto de nuestro talento ofensivo que ahora además, no es que se haya 10 años con la salida de Ben, pero tenemos menos forma de generar el juego. Entonces hay que estar muy bien atrás. Los tres partidos que lleva EJ, ¿ya le va produciendo mejor y tal? ¿Qué tal? ¿Progresa adecuadamente? Bueno, a cualquiera le cuesta, como le decía tu compañero la semana pasada, entrar en un equipo donde lleva una dinámica ganadora. Buscar entrar con un cierto rol dentro de ese grupo no es fácil. Él es un excelente tirador y nos va a ayudar metiendo de fuera. Si tenemos la suerte de que entre en una dinámica positiva de tiros, pues entonces nos va a ayudar seguro y mucho. Ojalá sea así, lleva algunos partidos que lo ha hecho uno mejor que otro, que es lo normal. Y espero que el domingo meta de fuera, nos abra espacio, podamos tener más espacio para jugar poste bajo, que es una obsesión que tengo. Y bueno, vamos a ver si nos ayuda y si sigue subiendo entero. Man.